¡Qué transebanda! ¿Cómo están? ¿Cómo están, tío? Muy bien Miami, tío ¿Cuánto hacía que no venías? Tenía que haber mínimo un vlog, ¿no? Tenía que haber algo más, pero es que viene solo dos días Uno de ellos, estamos enfiestando Y currando, currando Fue fiesta de curro Hoy has preparado tú la historia Dímelo, papi, la logística La logística Y también vamos a ir con el Dr. G El Dr. G es un duro, ¿eh? Es un tipazo ¿Qué naves que se ven aquí, güey? Sí, de todos lados tienes naves Y casas, mira qué casa, tío, están naciendo aquí ¿Tú te ves? ¿Qué es esto? Aquí ves cosas que... Que flipáis en colores Intocables, tío La solución no es pensar ¡Ah, qué caras están las cosas! La solución es pensar Voy a ganar más naves La gente de aquí también tiene como ese flow de Venga, vámonos, vámonos, vámonos Estás en un grupito de gente que aporta Al grupo y te aporta a ti mismo y tal Y dices, bueno, tío, pero estas cosas se pueden hacer Planteado en target Un tiempo para hacer las cosas X tiempo, padam Venir acá me refresca mucho la mente Y una dosis de inspiración y motivación chida Eso del caimán me sigue volando la cabeza Ha sido un golpe duro Pero bueno, hoy vamos a ver naves Nos ponemos a sermonear, ¿eh? Me gusta Nos ponemos a hablar y... Sale lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón Ayer le dimos un rolecito a un GT4 Y ahí fue cuando dije Puta, ¿cómo no estoy desbloqueando esto? Entonces dije ¿Podemos hacer copy-paste del plan para mañana? Qué divertidas son esas madres, ¿eh? Sí, además aquí en Miami ¡Qué cabrón! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! No hay nada de reflejo Como si fuera terciopelo ¡Guau! Oye, no se ve mal, ¿eh? Se ve como muy classy, ¿no? Pero justo se ve como que se ensucia y valió madre Y miren el piro ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo va a estar la logística? La logística está una chimba hoy Estamos decidiendo entre alemanes, japoneses, italianos Yo creo que vamos por japoneses O sí, japoneses ¿Puedo pedir el Evo? Claro Es JDM ¿A ustedes les gusta eso? Yo lo sé Entonces, ¿qué? Agradezcanle por la logística La logística Primero, lo primero Vamos a llenar el tanque Nuestro Y luego los Japs JDM Mira, pero ¿sabes qué? Hay algo que tú nos has contado Tú necesitamos trasnochados Estamos echando miedo Sí, estamos desveladones Estamos Desveladones Yo llevo las gafas estas de after ¿Cómo es un fin de semana con hookah? Es intenso Yo pensé que no se iba a levantar Papi, aquí estamos al pie Y les va a conversar algo El hijo de puta no me dejó bañar ¿No te bañaste? ¿No te bañaste? El domingo se vale Unas ribs Uno esperaría comer ribs en Miami Es más de Texas Pero están buenísimas Me siento en Texas Cuando te comes un arroz Te piensas que estás en Japón Pausa comercial Primero que nada Para agradecerle mucho a OctaFX Copy Trading Por sponsorear este video Se aprecia mucho Últimamente se ha puesto muy de moda Y se ha vuelto muy sencillo El poder invertir El poder tradear Ahora lo complicado aquí Es saber cómo hacerlo Porque definitivamente Invertir o tradear No es nada sencillo Y es cosa seria ¿Qué tiene de especial Y de diferente OctaFX Copy Trading? Es una aplicación En la que puedes copiar Los trades de gente maestra De gente conocedora De expertos Esto está bastante bien Porque no tienes tú Que romperte la cabeza O que estudiar O que idear A dónde se van a mover las cosas A dónde meter tu dinero Porque puedes literalmente Copiar los movimientos Que hagan los masters En la aplicación Por ende OctaFX Copy Trading Es una gran alternativa Para los que estamos empezando En el mundo de las inversiones Porque tal cual Te lo estoy diciendo Tú puedes copiar Los trades Los movimientos Y todas las acciones De los masters Y cuando ellos ganen Tú también ganarás Supongamos que tú eliges Copiar las trades de Juan ¿No? Entonces cada que Juan Haga un movimiento Tú lo harás también Automáticamente Así que cada que Juan Gane Tú también vas a ganar Una lanilla extra Rica Y ahora también está OctaFX Forex Broker Que es una aplicación Que está presente En más de 100 países Y la verdad es que Tiene una gran Gran cantidad De reseñas muy positivas Por sus usuarios Que no hay como saber Que la gente Tiene una reseña positiva De algo Después de haberlo probado Así que para todos Aquellos que tengan La inquietud De empezar a invertir A tradear Y a mover su dinero Para generar un ingreso Pasivo extra Esta es una gran opción Así que si les interesa Aquí les dejo el link Ahí está la promoción 50% extra A su primer depósito Y nada Regresemos al video Saludos Y gracias OctaFX Copy Trading Por sponsorar este clip Se aprecia Vamos con ese tuning Mi amigo Vean el Evo Como me gusta el Evo Y con los Volk T37 Rojo El detallito de ahí Caliper rojo Brembo 515 cuacos Corvette C8 Con unas cosillas en fibra Sus voz en fresas GLE 53 Coupé De las nuevas Supra Stage 2 Caimán GT4 Este fue el que manejamos Ayer Que bien se maneja esta madre Me enamore bien cabrón Me dio un poco de tristeza Que por el momento Yo no tengo Caimán que manejar El sonido El clutch Las velocidades Está bien deportivo Pero bien cómodo También no pensé Que fuera a estar tan fácil De manejar GT500 Shelvisote Pinche animal Como ruge esta madre Como ruge tío Así le hace Como Mitsubishi Lancer 2006 MR Gris Que bonito momento Mira trajiste la GoPro Para que grabes el sonido Para que tus seguidores Tengan la experiencia completa Se merecen lo mejor Y yo trato de dárselo siempre Como con estas lomitas Que vayan ahorita Tintas ому Tintas Gastar aime Tintas Segar Tintas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa llanta a mí me fascina. Siento que es muy versátil aparte. ¿Las traerá parejas las cuatro? Yo creo que sí. Sí. Dos cuarenta y cinco, cuarenta, dieciocho. Ese es el Fitment. Perfecto. A ver, regálame unas reps, tío. El soplido del turbo. Qué cabrón. Cómo suena la válvula de descarga. Ah, te salió bien, ¿eh? Abajas todo, pero cuando le das arriba... Sí, qué bárbaro. Pregunta real, si pudieran elegir así tal cual están, este Evo o este Supra, ¿cuál elegirían? Que ahorita que escuchen el Supra porque Tritun Stage 2, eso podría poner en duda su decisión en caso de que fuera el Evo. El GT500, no mamen cómo suena. No sé cuáles se van a sacar hoy. ¿Cuál te vas a llevar tú? Uf. A ver qué tal, aparte de llevar los escapes que suena como... Balazos, suenan como balazos, bro. ¿Y este perro se lleva el C8? Sí. ¿Está listo para el Japiro o no? ¿Vamos? Vamos. El sonido del clutch, de carrerillas, me encanta ese rechinido. No te creo, los sonidos. A su madre. No, güey. ¿Cómo infla? ¿Vieron el jaloneo que me aventó? Madre mía. Y es que eso es lo cabrón. Hay coches que tienen más caballos pero no se sienten así, como compactos, como... A ver. No mames. Puta madre, el sonido. Guau, qué brutal. Está agresivo, güey. No. Esfernos de carreritas, tenemos que calentarlos primero. ¡No! ¡Necesito esto en mi vida! ¡Cómo! Es rápido y furioso O sea, güey ¡Noooo! ¡Qué puta locura! No puede ser, qué lindo suena ¡Wow! Se podría estar así ¡Qué salvaje está este coche! Y miren lo que se acaba de sumar Al convoy ¿Qué pasa, mi dos? Y así de huevos ¡Wow! No, seas mamón Rines de fibra de carbón Ahí lo pueden ver Pero completo ¡Puro perro! ¡Qué puta locura! ¡Cómo sopla, güey! Suena como gargantoso Bien, cabrón Como que nace, nace ¿El Evo desde fuera? Sí ¿Qué tal? Está bien bravo, güey ¡Duele! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿El Evo desde fuera duele? ¿Papinete fresquito o no? 100% 100% Entonces, ¿Qué tal jala el Supra? Muy bien, tío Ni le pisaste, güey ¡Ja! No, estoy enamorado de esa madre Hablemos del 488 Miren ese flow Hay que ir de felicidad todo el tiempo ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Uf! ¡Qué bonita la fibra, güey! Ve el estribo ¿Cómo le pega? ¿Cómo refleja? Fibra fina, güey Fibra finísima ¡Uf! ¡Horrinos, cabrón! ¡Qué puta locura! ¡Listo! El calorcito de que lo lavó el dock Y el motor dice Aquí andamos calientes Me gustan los aleroncitos así en ángulo, eh Nada más dos Que ve muy interesante ¡Muy! Pero esa madre es una bestia loca Descontrolada, güey ¡Uf! ¿Qué? Pasa en una de nada ¿Qué delicia? ¿Qué dicha? ¿Qué placer? ¿Qué placer que estén aquí, mi queridísima bandera? Gracias, se aprecia mucho El alerón rectangular me puede... ¡Uf! O sea, flat Tenía un flow en esa... ¡Rapi! Chequen esta secuencia de video de reggaetón Así empieza, mira El soplido de los turbos, cabrón Puta, es que un Ferrari Ferrari es un Ferrari, güey O sea... Un Ferrari Eso me encanta Eso me encanta No saben cómo estoy diciendo estoy disfrutando este manejo, o sea, de verdad un estampito el acelerador pasa esto, mira porque si lo sueltas de golpe, fíjate como cambia pero si lo dejas a medio gas wow, como se enriela wey wey yo creo que ahorita voy a poner la gopro en el escape y en la válvula porque se merecen esos puros sound effects sería yo un desgraciado si no lo hiciera, un desgraciado que pasa mami? ligando en el evo, videazo ah, consiguiendo los lugares VIP eh ojo con las placas del doc, doctor G Rari muy Miami este flow wey sabes que me gusta a mi del evo? la simpleza de la puta llave si, y la alarmita o sea wey, esto es oro molido, es como cabrón es un control chino así que vale madre wey de cuando me lo entregaron, lo cogí y al raticor ve, tiene el arma, sirve? o sea, no me esperaba la arma un flow variado eh, pero alto esquinas rojas en el centro colores, bastante metro Miami y bueno se disfruta la vida, es one life we live jajaja pura logística esta logística se llama pura logística Miami, flowcito Miami jajaja, si que puta locura y se une el Javi va así que pasa mi Javi? te vi llegar en ese GT3 eh? suena bien eh? a ver vamos a que nos presumas ese delugir que lindo vamos a ese pinche lugar de la belleza buena llave eh, buena llave la gente despeca... que tengo un parís un parís un parís la una mira, es una tinta dice, etc ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito estuve este trayecto güey! ¡No, no!�로. ¡Bartel! ¡Los ruidos! ¡Los sonidos! Sí, es eso. ¡Tu papi es mi papá y el otro! ¿Cómo suena esta madre? Ve ese pinche Evo que me voy a llevar. Mis recuerdos. Es que estos... Ojo, ¿eh? Ojo. Algo así lo tenemos que... Aquí vives, güey. Aquí uno puede vivir feliz. ¿Qué es el simulador? Aquí es que tira las hostias aquí, de verdad. No, 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 no. Bienvenidos a la casa de los juguetes. O sea, aquí el doctor... Doctor G430. Doctor G430, que flujo, ¿no? Sí, pero ¿qué 430? Ya, ya, pero sigue, sigue, sigue. ¿Qué dice allí? ¡Ala! Doctor G812, Mansurizote Treatment. ¡Qué puto atasque! ¡Madre mía! Me gusta la mirada. Se cierra como parece que están más grandes los faros. Se ve chido eso. Yo creo que este es mi favorito, güey. Es que este coche está... Y el espectro. O sea, fíjate lo fresa, güey. Esa luz ahí, combinando con los rines. Y adentro tiene unos detalles iguales que no tienen idea. GT2 RS en este color que me encanta. Este tono de así. ¡Madre mía! ¡Guau! 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 ¿En qué momento, güey? Eh, tiene válgula, sí. Ve nada más que interior. Cinchos, stitching, volantito fresco. ¡Puta madre! ¡Puta madre los asientos! ¡No, no, no, no! El alerón de este coche es... El alerón de la reversa. Es... O sea, es sexo puro el pinche alerón. Total. ¿Qué verdad dentro? ¿Talto para un derrame? A ver. Total. No, no, güey. El cielo... No, 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 güey. Éxtasis. Se nos fue. Es que, güey, cómo no, güey. Lo perdimos. A ver, G. Échalo a volar. ¿Cómo suena bonito el carbón, no? O sea, huequito así rico, de que no pesa nada. ¿Está listo? Jesús. ¡Ole! No te creo. ¿Cómo se mueve el coche, eh? Cuando le das a... ¿Viste? No, güey. No, güey. Y el eco que percibe dentro del coche, el eco se menciona es en una cabina acústica específica, para disfrutarlo. Ve nomás, güey, el tono. ¿Y el copiloto también percibe algo de la experiencia? Sí, el dash lo tiene ahí. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué puto cabrón, güey? Qué puta locura, güey. Y el baúl es un baúl bastante decente. Ah, sí, eh. Hostia, la de Erón pesa tanto que... Tiene que sostenerlo. Pequeño de... Ah, órale, ok. Siempre quiere estar cerrado. Eso está interesante. Guau, guau. Es que este es hermoso, güey. Ahí está manejando Miranda, por eso está así tan adelante. ¡A huevo! ¡Sí! Qué buen sonido, güey. Qué buen video. Ya no va a dar tiempo de grabar a detalle nada de esto, pero no quería que dejaran de ver todas estas maravillas. Mira más este Mustang. ¡Uf! Qué precioso está, güey. Qué buenos asientos, sí, güey. ¡Uf! Qué buen volante. Get in the air, we're gonna feel this. Se lo ha armado todo a mi hija, como el noviecito y... Guau. Sean. Qué bonito. Un kit completo. Este es un año 2000, motor 1.8. ¡Uf! Ahora vamos a montar el turbo. Se está buscando una chanta más grande. Sí, 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 cien por ciento, cien por ciento, porque quede flush. ¡Wow! Un body kit. ¡Wow! ¡Qué arregla niña! Este qué bien quedó, ¿eh? Este es un 1968 Ford Mustang GT, con el motor 3.302 modificado, con carburador de cuatro bocas, ¿cierto? Más o menos como 400 caballos de fuerza. Bueno, yo la parte interna la costumbre, es algo más moderno. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Y tiene un sistema de estéreo. Los instrumentos. Ah, tiene luces abajo por todos lados. Este es el mi año de nacimiento. Un regalo que me hice yo mismo. Ah, ya vi las luces, sí, 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 sí. ¡Vamos a la nación! Bueno, tristemente así termina, no solamente el día, sino esta visita a Miami. Gracias por prestarme tu nave. Papi, a la orden. Se aprecia de corazón. Tú sabes que uno lo disfruta y se aprecia. ¿Saben? ¿Será que para la próxima tenemos otras las visitas? Pues estaría muy agradable, ¿no? Estaría bacano. Aunque te faltó la AMG. Luego le damos a otros, güey. Y este lo estamos terminando. Bien. Porque el túnel... Nunca muere, padre. Ya tú sabes. Cluster. Dile, papi. Siempre un placer. Buen viaje, ¿no? Toca seguir haciendo, güey. Toca hacer más. Seguir haciendo. Chingón. Qué gozadera, de verdad. Qué gozadera. Cómo está preparado este, cómo está tuneadito, fresco, perfecto, agresivo. Vean en esta luz. Qué linda es esta hora del día para grabar coches chidos. Así, así es. Sencillito y endemoniado. Me encanta. Uf, estoy nostálgico. Me duele, me duele irme de este tipo de viajes porque sí es como... Uf, que pudiera ser eterno. Pero ya regresaremos pronto. Gran premio de Miami. Aquí estaremos. Va a estar muy chingón eso. Ojalá les haya gustado mucho el video. Creo que sí. Tuvo sonidos bellísimos, tomas bellísimas. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir nada. De verdad. Nada más. Comenten, comenten. Ya saben que siempre les lo que pongan. Ese pinche coche. Ese es un coche de verdad. Deberías tener una DC. ¿Por qué no te compras uno? ¿Por qué no te compras todo lo que sacas? Como si tuvieras sido infinito. Cómprate todo. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla, rico. Ya saben que siempre, siempre, echen desmantos. Qué bonito. ¡Suscríbete al canal!